La reforma fiscal 2014 generó más daños en el mundo, la formalidad de las empresas es una tarea prevenida, la proveeduría maquiladora sigue siendo el gran tendiente en el mundo. La transparencia gubernamental continúa siendo el gran tendiente en el mundo. La transparencia gubernamental no es nada personal, son solo negocios. La transparencia gubernamental no es nada personal, son solo negocios. La transparencia gubernamental no es nada personal, son solo negocios. No es un sistema híbrido, pero ¿qué es este sistema híbrido? Bueno, no sé, licenciado, ¿quiere comentar algo o quiere irlo? Adelante, maestro. Bien, como lo comentaba Tania, la situación actual del gobierno del estado y en particular de Ciudad Juárez es que no podemos regresar como instituciones educativas a las aulas hasta que el semáforo no esté en verde. Por lo tanto, bueno, pues tenemos que buscar la forma de adaptar los contenidos que ya se tienen a una nueva modalidad y una de las opciones que nosotros hemos buscado para continuar con la capacitación que tenemos con las empresas es hacer un sistema híbrido. ¿En qué consiste ese sistema híbrido? Bueno, consiste en ciertos temas, poderlos transmitir en línea y otras, otras, otra pequeña parte del contenido, hacerlo de manera presencial, cuidando todas las formas y cuidando todas las medidas de seguridad que se tenga para que puedan, los alumnos puedan practicar y puedan, este, pues terminar los diplomados que nosotros estamos ofertando. Entonces, es muy interesante este modelo porque nos va a permitir tener una interacción también con el alumno a través de simuladores y a través de, también de práctica física sobre lo que es el tema que se está tratando. Entonces, la idea es poco a poco irlo promoviendo y que el alumno vaya conociendo este nuevo modelo y que se vaya adaptando a esta nueva normalidad, que esto nos va a llevar un poco de tiempo en salir de lo que está pasando. Así es, y es evidente que a pesar de lo que está pasando, nosotros no podemos detener, o sea, no podemos detener ni nuestros, ni nuestra capacitación, ni laboralmente tampoco. La industria ahorita está tratando de activarse, a lo mejor no al 100% y con los cuidados debido, sin embargo, en temas de capacitación y en temas de tecnología es importante manejar este sistema híbrido, como lo menciona, porque de cierta forma implica mucho lo que es el tema de las prácticas. Héctor, ¿cómo se están, ahora sí que preparando o las instalaciones? ¿Qué es lo que se tiene que hacer para que estén listas para también recibir gente? Bueno, por supuesto que el sistema híbrido implica una serie de cuestiones a tratar. Una de ellas, en cuanto a las instalaciones, es instalar la señalética de precaución del uso de cubrebocas en la estancia. Tenemos que garantizar en todo momento el agua y jabón, con el objetivo de proteger al personal que se encuentre en situación de riesgo. Como te dije anteriormente, el uso del cubrebocas es obligatorio dentro de las instalaciones. Las entradas y salidas que sean de manera escalonada, no realizar ceremonias que genere la asistencia de muchas personas. Y en base a eso nosotros estamos adaptándonos. Estamos ya preparados para iniciar de los cursos que tenemos pendientes anteriormente, que no terminamos. Los vamos a ir retomando con esa serie de precauciones. Así es. Y bueno, me imagino que en este sistema híbrido van a tener, o muchas personas todavía no lo entiendan, ¿no? Porque entiendo yo que muchas personas que se acercan con ustedes a Cascón Alep, de cierta forma es porque se quieren capacitar, quieren fortalecer las capacidades y habilidades técnicas para poder aplicar ya sea a un mejor trabajo o ascender, ¿no? Dentro de su área laboral. También entiendo que las empresas se acercan con ustedes para poder capacitar a su gente. Hay un mínimo de gente, de personas que pueden estar por taller o van a empezar o a lo mejor, no sé, es el mismo número de antes, pero cuando ya es presencial se va a dividir. ¿Cómo se están preparando? Ahorita lo que estamos haciendo, y el profesor Martín López nos puede ir expandiendo un poco más el tema. Lo primero que estamos haciendo es que los instructores se vayan familiarizando y vayan convirtiéndose en expertos con la plataforma de Microsoft Teams, que es la que usamos nosotros, una plataforma totalmente confiable con una empresa como Microsoft, que pues no tenemos mucho que agregar de lo que significa en el mundo de la tecnología, en el desarrollo de la sociedad. Y en ese aspecto el profesor Martín López ha tenido a bien realizar la capacitación con los instructores, reuniéndose periódicamente con ellos para que haya un dominio exacto y una especialidad en los instructores en el uso de todas las herramientas que provee la plataforma. Si quiere expandir ahí el tema, maestro, de cómo se ha ido tratando, en qué consisten las capacitaciones, todo eso. Sí, Daniel, aquí es un proceso que tenemos que cumplir y que tenemos que programar. La primera parte ya la hicimos, que es capacitar a nuestros instructores en el uso de la plataforma, como lo comentaba el licenciado Molinar, para que ellos puedan adaptar los contenidos de los cursos que ya daban de manera presencial a una manera virtual, buscando alternativas de enseñanza también. En el caso, por ejemplo, de materias de automatización, se busca que utilicen simuladores que sustituyan el equipo con el que con nosotros contamos. Hay diplomados o hay cursos muy especializados, como el de maquinado, por ejemplo, donde el alumno sí requiere estar con la máquina para poder manipularla y poder poner los patrones y los parámetros. En ese caso, sí tendríamos que buscar la manera de que ellos asistan a las instalaciones del CAS y que puedan llevar esa parte práctica presencial. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, también ya lo comentó el licenciado Molinar, cumpliendo con todas las medidas de seguridad que se nos han indicado. Y aparte, grupos muy reducidos. Posiblemente tengamos grupos de dos o tres personas para que la distancia sea mayor entre una máquina y otra. Y de alguna manera puedan tener la práctica que se requiere en esos módulos. Nosotros creemos que ese es el único diplomado en ese curso donde nosotros podemos hacerlo con mayor cantidad de alumnos y mayor cantidad de horas dentro de las instalaciones. Los otros cursos los podemos dar sustituyendo el equipo físico por el uso de simuladores que harían exactamente la misma función que tendríamos aquí en las instalaciones del CAS. Entonces, no tenemos ahorita un normado, tenía una cantidad de alumnos porque varía dependiendo de los laboratorios. Por ejemplo, en el de maquinado sí sabemos que van a ser de dos personas por sesión. Se haría una enseñanza casi personalizada para cada alumno. En algunos otros cursos, por ejemplo, el de informática, a lo mejor serían un poquito más de personas. Pero siempre y cuando podamos cumplir con las medidas de seguridad que se están exigiendo o se están dando a conocer. Sí, lógicamente y ampliando en ese sentido lo que comenta el maestro. Bueno, pues tenemos un control totalmente desde el ingreso a las oficinas, a las aulas. En cuanto a la revisión de la temperatura, tenemos el tapete con antibacterial para sanitizar ahí cualquier, los zapatos, el calzado de las personas. Vamos a nosotros a pedir a los asistentes que vengan que firmen una carta compromiso, que especifique que, bueno, en caso de que presenten algún síntoma relacionado con el COVID-19, pues se van a abstener de asistir, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sí queremos ser muy puntuales. Como organismo descentralizado de gobierno del estado de Chihuahua, insistimos al personal que nosotros tenemos que poner el ejemplo, que nosotros somos los que tenemos que estar al tanto de demostrando que traemos cubrebocas, que lo usamos de la manera adecuada, que no lo ponemos en el cuello, que no descubrimos la nariz, todo ese tipo de malas costumbres que hemos ido adquiriendo. Bueno, nosotros tenemos que ejemplificar para que los demás sigan esos pasos. Así es, y de cierta forma cuidarnos unos con otros, ¿no? Porque yo creo que eso va a ser o va a permitir que realmente sigamos activos y con salud o lo mejor que podamos, ¿verdad? En cada una de nuestras labores. Es importante hablar un poquito de estos temas, ¿qué es simulación? Porque a lo mejor hay alguna persona que nos están escuchando y dicen, bueno, ¿cómo voy a aprender a automatizar, a utilizar ciertas herramientas, ciertas máquinas, si no las toco? Y es que es evidente que ahorita, de cierta forma, han habido tantas herramientas en el mercado que hemos podido utilizar, pero siempre nos íbamos a lo que es lo físico, ¿no? Siempre a usar la herramienta realmente. Y cuando nos decían, es una clase virtual, es una clase a distancia, como que sentíamos que no era tan impactante como si fuéramos presentemente. A lo que voy. Por ejemplo, ahorita por parte de UTEC, también nosotros promovemos, y ustedes forman parte también, todos, pero por ejemplo, también en tema de educación con los pequeños, con chiquitos de primaria, secundaria, jóvenes de secundaria, prepa, decimos, bueno, ¿y cómo vamos a trabajar los temas de robótica? Y es tan fácil como decir, bueno, ¿y qué herramientas teníamos antes de la pandemia que podíamos haber utilizado, pero que no las utilizamos? O las utilizábamos dentro del aula de clase, porque hay veces que dicen, bueno, es que en lugar de que nos echen a perder unos circuitos electrónicos, pues primero lo hacemos con el simulador, simulamos en nuestra computadora que estamos conectando los circuitos, y si se quema la prueba que hicimos, pues fue digital, ¿no? No es el equipo físico. Entonces, es importante que todos entendamos esto, ¿no? Y bueno, pero si gusta, antes de ir, de ahondar un poquito más en este tema, Martín, perdón, nos vamos a ir rapidísimo a un corte comercial para platicar un poquito más de estos temas, de los simuladores, y cuáles son los que podemos trabajar con ustedes y las capacitaciones. Bueno, regresamos en unos segundos. Recuerden, seguimos aquí en Solo Negocios Radio. Y bueno, seguimos al aire aquí en Facebook, y bueno, igual este casi siempre pasa, pero este tema es muy importante y muy rico, porque muchas personas no lo conocíamos, las ventajas que tenemos con cierto software, y que podemos aprender desde casa, ¿no? Sin necesidad de movernos, porque yo imagino que con ustedes, uno de los, y con ustedes y con todos, uno de los límites que habían anteriormente era el transporte para poder llegar a las instalaciones, ¿no? A lo mejor con ustedes, pues son adultos y pues decimos, bueno, pues a lo mejor es más fácil, pero a veces sales del trabajo y a lo mejor es más fácil conectarte en una computadora que ir a hacer el traslado hasta las instalaciones. Entonces, ahorita igual también el tema de con los niños es algo que nos ha ayudado, porque realmente nada más requieren prender su computadora, internet, tener el software, y entonces ya vamos adquiriendo el conocimiento juntos. Bueno, es como lo comentó Tania, sí es importante esta parte de que entiendan cómo se hace una simulación. Una simulación, pues es hacer algo real, pero de manera virtual o en una computadora. Con esta situación de la pandemia, las compañías que se dedican a diseñar software, pues se han puesto mal las pilas y han buscado alternativas para apoyar la enseñanza a distancia. Y en el área de tecnología y en el área de automatización, pues no se caen atrás. De tal manera que ya podemos simular cualquier circuito eléctrico, cualquier circuito electrónica, cualquier dispositivo de medición de una manera virtual o en una computadora. De tal forma que el alumno puede visualizar, mover las terminales, conectarlas, prender, accionar un botón y que observe cómo físicamente se está moviendo un motor, cómo se ve la velocidad, cómo gira, cómo prende una casa. Toda esa parte se había olvidado anteriormente porque había una resistencia a cambiar la tecnología y porque no teníamos necesidad, la verdad. Nos podíamos trasladar a donde fuera y no había ningún problema. Podríamos entrar a un laboratorio y ver todas esas cosas. Pero ahora a raíz de esta situación, pues lógicamente se tuvo que adaptar. Entonces, una parte que tenemos que... Sí, adelante. Bueno, ya regresamos al aire, pero igual este sí, si gusta continuar explicándonos el tema de los simuladores. Sí, entonces, anteriormente no nos preocupábamos mucho por el uso de los simuladores porque podíamos asistir a una escuela normal, a un laboratorio y físicamente mover un cable, conectar un motor, programar un PLC y no había ningún problema. Con esta situación de la pandemia, lógicamente, vamos a tener que adaptarnos a otro tipo de enseñanza y otro tipo de aprendizaje que va a ser basado precisamente en lo que son simuladores, que van a sustituir la parte física que habría en los laboratorios, que las compañías que se dedican a diseñar software han buscado la manera de replicar exactamente el mismo modelo de una máquina o de un mismo mecanismo a una forma virtual, de tal manera de que el alumno pueda visualizar físicamente lo que es un instrumento de medición, lo que es un cable, lo que es un botón, lo que es un apagador, lo que es cualquier cosa, cualquier dispositivo, pero en la computadora. La ventaja principal que se tiene, bueno, es que los errores que se cometan no traerían tanta consecuencia como si fuera de manera real. Al principio será un poco, no difícil, a lo mejor se resistirían un poquito al cambio porque están acostumbrados a hacerlo de manera física, pero esto es lo que va a venir para el futuro. Entonces, qué mejor que ya vayan visualizando, además porque las plantas también o la industria ya está implementando este tipo de dispositivos que se pueden controlar desde su casa sin necesidad de que el técnico esté en la planta para que pueda solucionar el problema. Toda la información se va a recabar, se va a subir a la nube, se analiza y ahí se hace la corrección y se vuelve a bajar para que se haga la corrección. Por ejemplo, un caso de programación de PLCs o de mecanismos, de drivers, ya el operador o el técnico puede estar en cualquier parte y hacer la corrección sin necesidad de que esté físicamente con la máquina. Va a tener el modelo o la línea virtual en su computadora y ahí va a poder modificar los parámetros necesarios para cambiar los modelos, para modificar temperaturas, corrientes, voltajes y que la línea pueda funcionar. A eso queremos llegar con la parte de los sistemas híbridos, de que el alumno vaya adaptándose a la nueva enseñanza sin olvidar la parte también física. Entonces, que sea un cambio gradual para que el alumno no resienta tan duro el cambio totalmente virtual. Así es. Y bueno, de cierta forma entender que también hay una ventaja en el hecho de que la empresa a lo mejor, bueno, yo lo veo así, ¿no? Ahorita a lo mejor muchas empresas dicen, es que me cuesta trabajo que cierta cantidad de mis empleados estén trabajando en home office, porque es evidente que no era o no formaba parte de la cultura mexicana y menos aquí en la frontera. Entonces, fue muy difícil y creo que está siendo muy difícil para muchas empresas. Gracias. 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 Sí, bueno, comentábamos de las empresas, lógicamente, pues ya deben de tener ya su propio, su propia visión de cómo se va a trabajar, porque también ellos van a salir afectados con esta situación. La gente que trabaja en home office, lógicamente, para mucha gente, se cree que es como si estuvieran en vacaciones, pero bueno, yo lo digo por experiencia, es mucho más trabajo, porque lógicamente, como no está uno acostumbrado, y no está uno adaptado a este tipo de modalidad, pues tiene uno que tener más herramientas, aprender nuevas cosas, a lo mejor lo que uno hacía de manera física en un escritorio, o lo hacía con una junta, acá, pues es buscar otra vez aprender nuevas tecnologías para poderlas implementar, pero yo creo que ya nada más implementado el sistema de simulación y el sistema de realidad virtual, por ejemplo, en algunos casos, esto va a ser mucho más sencillo, porque se va a reducir el número de empleados también en las plantas, entonces, a lo mejor ahorita la inversión es fuerte por todo lo que se está implementando, pero después se va a sustituir porque ya las oficinas, pues ya no estarían físicamente dentro de una planta, los espacios se van a reducir, y se va a poder trabajar en cualquier parte del mundo. Entonces, se va a poder resolver cualquier problema sin necesidad de que se esté ahí físicamente, ¿no? Todo lo que se vaya generando se puede ir compartiendo con el staff o con el equipo de trabajo, y ahí se van tomando las decisiones. Así es. Ahorita Héctor, ¿a la industria les han pedido asesoría respecto a ello? Sí, de hecho estamos en comunicación total, y estamos en la misma frecuencia de que para reactivar la economía es necesaria la capacitación para el trabajo, para que una vez que se retomen las actividades al 100%, este se haga de manera eficiente, con toda la especialización posible en los temas. Entonces, sí estamos en comunicación constante. Y en lo que mencionaste anteriormente se me hace muy importante el hecho de que dijiste cómo ha evolucionado lo del uso de las plataformas. Por ejemplo, yo recuerdo en mis años de universidad, que ya pasaron bastantes, por cierto, las clases en línea, bueno, te daban un programa a seguir, te decían ahí, bueno, tienes siete días para cumplir con estas tareas, y la explicación que nos daban los docentes o las docentes era a través de un video que pudiera ser a través de YouTube o alguna plataforma similar a ella. Y en eso me ha sorprendido que recientemente, a raíz de la pandemia, bueno, la sociedad ha ido descubriendo este tipo de plataformas, como Microsoft Teams, que es el que usamos nosotros aquí en Cast, y otras plataformas como Zoom, que se han venido sumando a esta eficiencia del trabajo y a esta movilización que estamos haciendo para reactivar la economía en el mundo, nada más en Juárez, sino todo el país, y tenemos que adaptarnos lo más pronto posible. Este, ahorita con lo que mencionaba el maestro también, bueno, las escuelas, los trabajos, imagínate, por ejemplo, una familia de tres, con tres hijos, que tienen que conectarse con sus equipos de cómputo, con tabletas o con teléfono, más los, más los papás que trabajen, que también tienen que estar cumpliendo con sus, con sus tareas. Es complicado, es complicado y genera, genera lógicamente un gasto, pero por eso tenemos que ir adquiriendo la mayor, este, la mayor cantidad de herramientas posibles, y por supuesto que el conocimiento es lo más importante, ¿verdad? Porque ahí es donde podemos empezar nosotros personalmente a sacar provecho de esas herramientas que nos brinda la tecnología, para ir cumpliendo las tareas encomendadas en nuestras vidas personales. Así es. Y bueno, nosotros a lo mejor, este, todavía si no sabemos qué es lo que realmente necesitamos para poder trabajar en un sistema híbrido educativo, ¿qué, qué son estas herramientas que debemos de tener en casa, esenciales? Bueno, lo primero que todo mundo debe tener, y que yo creo que ya es una herramienta, que ya no es un lujo, ¿no? Como antes se consideraba, sino una herramienta ya de trabajo, pues es una computadora. Lo primero que deben de tener es una computadora y una conexión a internet. Yo creo que esa es la base para que ellos puedan aprender todo lo que, todo lo que viene, este, en adelante. Ya teniendo una computadora y una conexión a internet, bueno, pues ya se pueden buscar las diferentes tutoriales o las diferentes plataformas que les permitirían aprender nuevas tecnologías. Y este, y ahorita comentaba el licenciado Noder, y hacía la pregunta si de la industria nos han, este, pedido asesoramiento. Vamos a hacer un proyecto muy interesante para capacitar a personas que han perdido sus empleos en nuevas habilidades digitales para que ellas se puedan integrar un poquito más rápido a la industria. Nosotros hicimos una, un sondeo en algunas plantas sobre cuáles eran las, las habilidades que se requerían para poder este, para que se pudieran contratar. Y una de las cosas que no nos sorprendió, pero sí, sí comprobamos, es que les piden que ya sepan usar una computadora. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar con todo lo que es el ambiente Windows, de cómo pueden, este, navegar, cómo pueden buscar información, cómo pueden analizar datos, toda esa parte a un, a un nivel básico. Porque nosotros creemos que, que la computadora y una conexión a internet es lo básico para que ellos puedan aprender todas las demás herramientas, tanto administrativas como, como, este, digitales, como de, de diseño, lo de programación, toda esa parte. Pero si no tienen una computadora, difícilmente va, van a poder aprender. Así es, es una herramienta básica que nosotros necesitamos para poder capacitarnos en un, en, en una plataforma, ya sea completamente en línea o híbrida, ¿no? Como ese que lo están manejando ustedes, porque es evidente que en ciertos temas, pues sí necesitamos en algún momento estar presente para hacer la práctica, ¿no? Y más cuando se, se, se habla de lo que es, este, ya con, con maquinaria. Yo me acuerdo igual que en la universidad, en algún momento nos dieron redes y había un, redes, o sea, para las redes de internet poder configurarlas y todo lo hicimos ya con un simulador. Entonces, creo yo que, pues, este, es importante, ¿no? Trabajar esta, estas prácticas. Y bueno, así rapidísimo, antes de irnos a un corte, uno, bueno, estaba yo leyendo igual algunos, este, publicaciones que han salido a raíz de esta situación y para que las escuelas realmente estén preparadas y tener su aula virtual de cierta forma o híbrida, este, pues es importante que tengan un, 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 una plataforma donde puedan compartir pantalla, donde les sirva como un, un pizarrón, sonido, este, realmente el adecuado para que nos escuchen los alumnos y, este, y bueno, yo creo que un sistema de videoconferencia que es realmente lo, lo que va a ayudar a que comuniquemos esta información. Bueno, nosotros nos vamos a un corte comercial y regresamos aquí en Solo Negocios Radio. Y bueno, ahorita que regresemos, ya me gustaría que nos platicaran un poquito más de qué es con Alep, cuáles son los programas que ahorita tienen, este, de cierta forma, por ejemplo, y sí he visto interés por esta situación. Hay mucha gente que se está quedando sin empleo y, o a lo mejor, hay personas que, de acuerdo a su, a su trabajo anterior, era un oficio y, entonces, ahorita con esta situación dicen, bueno, quiero reincorporarme a la maquiladora, pero para reincorporarme a la maquiladora, porque ya tenían mucho tiempo que no estaban dentro de, este, un área industrial, tienen que capacitarse, ¿verdad? Entonces, ya hay personas que empiezan a preguntar, bueno, ¿en qué me puedo capacitar? ¿Cómo puedo, este, entrar a la industria? Pero no en una, en un, hay muchos que luego, y hay algunas personas que me comentan, me dicen, es que no quiero entrar como operador, quiero entrar ya como, como técnico. Entonces, sí tienen conocimientos anteriores, pero como ellos ya se habían dedicado a alguna otra actividad, es como tener ese, refrescar, ¿no? ¿Qué es lo que, lo actual y cómo es, cómo lo puedo aplicar? Entonces, ahorita que regresemos del corte, me gustaría platicar un poquito más a, este, a profundidad, este, cómo podemos acercarnos con ustedes, este, no sé si ya estén operando, ya, ya, ahorita en este momento o igual van a entrar en septiembre, porque muchos como que van a empezar en septiembre, las primarias creo que la próxima semana, ¿verdad? Sí, bueno, la, la instrucción que se tiene por parte de la Secretaría de Educación y nosotros respetando el semáforo es que hasta que no esté el semáforo en verde, vamos a operar al 100%. Nosotros lo que hemos estado haciendo es atender a los clientes que tenemos de la industria, donde los atendemos la mayoría de las veces en planta. Aquí cuidamos mucho, por ejemplo, y cumplir con los requerimientos que nos pide la planta. Entonces, aquí hay menos riesgos porque el instructor es el único que se traslada. El riesgo sería que los alumnos vinieran aquí al CAS como si fuera una escuela. Por lo pronto, todavía no lo podemos hacer de manera presencial, lo vamos a hacer de manera virtual. Hay algunos cursos que ya estamos preparando para ofertar y van a ser totalmente... Permítame un tantito, Martín. Bueno, nosotros aquí regresamos a Solo Negocios Radio y nos está platicando el ingeniero Martín acerca de cómo es que se está trabajando ahorita en CAS con Alep. Pero antes de que nos platique esto ya aquí al aire, me gustaría saber cuáles son los programas... Héctor, si Gustavo o Martín, sí. Bueno, lo comentaba ahorita que como escuela todavía no tenemos la autorización para operar al 100%. Porque tenemos que cumplir con lo que es el semáforo. La instrucción es hasta que no se tenga el semáforo verde vamos a poder abrir las puertas al público en general. Lo que hemos estado haciendo es atender a los clientes que tenemos de la industria. En ese sentido, el riesgo que estamos corriendo es muy bajo, puesto que el instructor es la persona que se traslada a la planta para poder impartir el curso. Y lógicamente, pues ellos tienen sus propias medidas de seguridad que... En algunas plantas son extremas en comparación como lo manejábamos anteriormente. Pero bueno, pues ellos buscan también que su personal esté cuidado y que no vaya a tener ningún problema de contagio. Entonces, vamos a ofertar cursos. No van a ser de manera presencial, sino van a ser de manera virtual. Vamos a adaptar contenidos de cursos en específico donde los van a poder tomar aquellos participantes que se interesen desde su casa. La única... El único requerimiento o el requisito que deben de tener, bueno, pues es que tengan una computadora y una conexión a internet. Entonces, nosotros les haremos llegar a través de cuál plataforma se podrán tomar los cursos y los podremos dar de alta para que ellos puedan accesar. Y esta sería una nueva modalidad que vamos a implementar aquí en CAS para todos nuestros clientes y todos nuestros alumnos que nos han seguido y nos han preferido para su capacitación. Y la verdad, buscamos principalmente que, pues la seguridad primero de ellos, de que no vaya a haber un contagio y que pueda haber un problema mayor. Por eso hemos decidido cumplir con lo que nos ha marcado la Secretaría de Educación, que hasta que el semáforo no esté en verde, poder abrir las puertas al público en general. Sin embargo, bueno, hemos tenido ya contacto con algunas plantas y algunas empresas para poder nosotros darles el servicio que anteriormente se les daba, pero de manera virtual o de manera presencial, perdón, dentro de la planta. Algunos cursos que teníamos en trámite que se suspendieron cuando se nos dio la instrucción de cerrar, los vamos a retomar y vamos a terminarlos. Y ahí es donde vamos a iniciar con la implementación del sistema híbrido. Aquellos alumnos que les falta una sesión o dos podrán asistir, pero de manera escalonada para que no exista un contagio aquí en las instalaciones del CAS. Así es. Y bueno, ¿qué es el CAS con Alev, licenciado Héctor? Platíquenos, porque ya hablamos mucho del CAS con Alev, pero bueno, que la gente que nos escucha que sepa, ¿verdad? Es una institución que se encarga de capacitar, renovar, de certificar. Es una institución, puedo decirles yo, que es emblemática de Ciudad Juárez, porque su visión es responder a las necesidades de los servicios de capacitación, certificación y servicios tecnológicos del sector productivo, social y público. Este, nosotros estamos cumpliendo ahorita 25 años, recientemente se cumplió 25 años de estar capacitando a la sociedad juarense, de tratar de inculcarles la importancia que tiene convertirse en especialistas de lo que hacen. Y en ese sentido, pues, este, estamos tratando de que la gente aproveche todo lo que, todo lo que estamos haciendo nosotros aquí, para que ellos tengan un mejor salario y tengan mejores oportunidades de trabajo. Voy a complementar un poquito de... Más o menos qué edad es la... debe de tener las personas. Sí, adelante. Voy a complementar un poquito lo que el licenciado Molinar dijo, haciendo un poquito de historia de cómo fue la creación del CAS. El CAS se crea como una necesidad en aquel tiempo de la industria maquiladora, y principalmente de las plantas como las LIRS, que necesitaban personal técnico calificado y en aquel tiempo no existía. Entonces, CAS forma parte de lo que es la familia CONALEP. Nosotros tenemos el respaldo de CONALEP. No somos una escuela como tal, puesto que no tenemos una matrícula. Nuestra función principal es apoyar la industria, como lo comentaba el licenciado Molinar. Y aquellos alumnos que por alguna situación no puedan asistir a una escuela y cursar tres años, nosotros podemos darles un diplomado o darles una capacitación con menos horas y que se puedan ellos integrar a la industria maquiladora o a la industria que lo requiera con un mejor nivel de vida. Entonces, el CAS, lógicamente, pues se crea, es un centro de asistencia y servicios tecnológicos. Damos dos... nuestras vertientes son dos cosas, ¿no? Damos asesoría, diseñamos cursos de capacitación y aparte ofertamos servicios también de tecnología para la industria y para aquellas personas que lo requieran. Lo interesante del CAS es que las capacitaciones, como bien lo menciona el maestro, están diseñadas para cada empresa. Es dependiendo de lo que ellos nos pidan, nosotros inmediatamente asumimos y damos esa capacitación y en su caso la certificación. ¿Y la gente que asiste con ustedes debe tener un mínimo de estudios o no necesariamente? Bueno, lo recomendable y lo ideal sería que mínimo se tenga secundaria. Secundaria mínimo porque lógicamente hay módulos dentro de los diplomados que requieren que al menos tengan alguna habilidad lectora o de razonamiento, matemáticas, algo de física, pero no es un requisito así que nosotros tengamos normado. Buscamos que la gente que quiera aprender, pues recibirla, ¿no? Hemos tenido casos muy interesantes de gente que a lo mejor terminó en la primaria pero tienen otras habilidades que lo demuestran en la práctica. Entonces, les damos la otra parte que les hace falta. Pero lo recomendable es que tengan secundaria y la edad, pues no importa. Aquí no tenemos un mínimo de edad. Lo recomendable, pues sería, pues bueno, en cuanto salgan de secundaria los podemos recibir. Manejamos la mayor parte de nuestros alumnos son gente, no adulta, pero generalmente se podría decir jóvenes que están ya en la industria maquiladora y que quieren tener un mejor trabajo. Entonces, pues ellos se fijan, ¿no? El supervisor dice que si aprende electricidad me va a dar un puesto. Bueno, pues voy a buscar dónde aprendo. La mayoría de ellos trabajan y los diplomados los ofertamos para que asistan los sábados nada más y no interfieran con su trabajo. ¿Cuáles son los talleres que tienen mayor impacto o que son más solicitados con ustedes? Bueno, el diplomado que más demanda se tiene actualmente es el diplomado de electromecánica porque la industria es lo que más requiere actualmente. O sea, ahorita un electromecánico, pues donde quiera se acomoda. Entonces, buscamos que en ese diplomado se le dé las bases principales de lo que haría un técnico que tendría que asistir a una escuela por tres años. Entonces, aquí nuestro sistema, y eso es algo interesante, es 70% práctico y 30% teórico. La mayor parte del curso o del tiempo ellos lo toman en laboratorios o lo toman en maquinado o donde vayan a practicar. Entonces, nos aseguramos de que cuando ellos egresen de aquí, pues lleven las herramientas básicas para que puedan ascender en sus puestos de trabajo. El de electromecánica es el más solicitado y en segundo lugar sería el de maquinado. ¿Y cómo es que la industria, ustedes se acercan a la industria o cómo es que se hace esa vinculación? Bueno, nosotros hemos hecho una campaña de promoción y de posicionamiento del CAS en las plantas. Entonces, ¿cómo operamos? Bueno, estamos primeramente ubicados dentro de un parque industrial. Entonces, generalmente las plantas que están alrededor son las primeritas que nos conocen. Después, lo que hemos estado haciendo es en espacios como el que ustedes nos están dando en este momento para nosotros dar a conocer los servicios con los que contamos. Y a partir de ahí, pues ya empieza la gente a hablarnos o a preguntar. En un tiempo nos confundían mucho con una escuela. Se lo digo porque cuando íbamos a algún lado, siempre nos preguntaban que qué carreras teníamos y que cuando dábamos fichas. Entonces, tuvimos que poco a poco educar a la industria en el sentido de que nosotros somos un centro de capacitación y como tal operamos. Nuestra estructura se basa en estructores externos que no tienen nada que ver con el CAS. Y nos aseguramos de que los instructores sean lo profesional que requiere la industria y con los conocimientos a la altura del curso que se va a impartir. Entonces, la vinculación se hace a través de las visitas, a través de los foros o a través de donde nos hemos encontrado con gente que ya, alumnos que han estado aquí y que preguntan dónde es el diplomado, que si lo podemos dar. Entonces, se va haciendo ya una recomendación de boca a boca y en espacios, así como el que nos están dando la oportunidad de dar a conocer los servicios. Tenemos una página también donde ofertamos también todos los diplomados, todos los eventos que hacemos y ahí la gente entra y nos han contactado. Muy bien. Entonces, ahora sí que cualquier persona que nos esté escuchando, igual yo creo que a veces los requerimientos también vienen desde, aunque nosotros seamos empleados, decir, bueno, a mí me gustaría tener en una capacitación en alguno de estos temas que acaban de mencionar. Y si no, buscar dentro de su página. ¿Es página de Facebook la que tienen donde promueven los programas? Sí, es una página de Facebook, la verdad es donde más nos ha resultado dar a conocer los servicios de capacitación y es donde, bueno, la parte de lo que es este diplomados al público en general, porque también tenemos un, somos un centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para certificar choferes de quinta rueda. Entonces, bueno, pues ese es otro ramo que también manejamos aquí en el CAS y como ahorita lo comentó el licenciado Héctor Molinar, nuestra filosofía y nuestra ciencia diseñamos los cursos de acuerdo a la medida del cliente. El cliente nos pide el curso que quiere y nosotros lo diseñamos, lo enviamos, lo analizan, lo verifica, le da las correcciones y se los hacemos como ellos lo necesitan, de acuerdo también en el equipamiento que ellos tienen. Entonces, nuestra oferta ha ido creciendo porque todos los cursos que se han dado o que se han impartido, se han ido agregando a nuestro portafolio de servicios y de cursos. Entonces, un curso, le puedo decir, como de electricidad, hemos tenido como cinco diferentes con el mismo nombre, porque va enfocado a diferentes áreas para cada planta. Así es. Ahora sí que específico de acuerdo a las necesidades. Y bueno, nosotros nos vamos a un corte comercial rapidísimo y regresamos. Recuerden que seguimos aquí en Solo Negocios Radio. Y sí, porque pues ahora sí que no todas las plantas tienen los mismos, pues yo me imagino que ni la misma infraestructura, ni la misma maquinaria, a lo mejor los modelos, yo no sé mucho de PLCs, pero no sé si hayan diferentes como modelos del mismo o alguna máquina utiliza un tipo de controlador, otros, no sé, el LabVIEW es con otro, ¿no? ¿No es con PLC o lo estoy confundiendo? No, se pueden lanzar los dos. O sea, el LabVIEW es un software que es muy amigable, lo pueden lanzar con cualquier tipo de PLC, pero es muy cierto lo que comenta Teniao. Cada empresa tiene sus propias marcas, sobre todo marcas, manejan mucho, ¿no? O sea, por ejemplo, las asiáticas tienen sus propios PLCs, que lógicamente son asiáticos, ¿no? Las americanas, las alemanas tienen sus propios PLCs también, que son alemanes. Entonces, hemos tenido que adaptarnos, pues ahora sí que a sus necesidades y buscarnos que la capacitación sea en su equipo. Entonces, por ejemplo, un curso de PLC, pues lo tenemos que adaptar a Bosch, por ejemplo, o un PLC Fest o a Lembrale, que el principio es el mismo, nada más lo que cambia a lo mejor son las instrucciones que se van a dar después. Entonces, así es como hemos ido modificando los contenidos, porque aparte, el sistema con LEP es un sistema educativo muy flexible. A diferencia de otros sistemas, en el caso de nosotros como sistema, tenemos la flexibilidad de poder modificar los contenidos sin ningún problema, sin necesidad de tanta autorización y sin necesidad de esperar un determinado tiempo. Bueno, pues aquí ya estamos a 15 segundos de regresar al aire, esperando las instrucciones de Arturo. A ver, en unos momentos. Ok, ¿algún tema en particular que quieran? Bueno, regresamos aquí en Solo Negocios Radio. Y pues ahora sí que antes de irnos, platicábamos de lo que son los diplomados. Ahora sí que especializados dependiendo de cada empresa, porque entendemos que a lo mejor es el mismo tema, pero el equipo que tienen, pues realmente es diferente de otra marca o de diferente año, qué sé yo, ¿no? O a lo mejor hay una mezcla entre ellos, no sé. Entonces, es importante. Y bueno, ¿algún tema, algo que quieran mencionar aparte de esto importante? Bueno, en cuanto al equipamiento ahorita que estuvo mencionando ahí en el corte del maestro, también es importante hacer mención que en estos momentos es importante el hecho de la visión que ha tenido el director general, el ingeniero Flavio Acosta, y el gobierno del estado en la inversión que se ha realizado en la remodelación y en la adquisición de nuevo equipo. En eso hemos estado trabajando a marchas forzadas. Y considero que eso es un tema importante para que las empresas tengan la confianza en nosotros de buscar nuestros servicios de capacitación porque sí se ha realizado una inversión bastante importante. Por ejemplo, ahorita, como estábamos con el tema de la pandemia, estamos remodelando los baños, estamos remodelando los talleres, los laboratorios. Entonces, en ese sentido, es importante que la gente sepa que cuando vienen al CAST van a estar trabajando con equipo actualizado totalmente, con buenas marcas, como comentaron ahorita ahí en el corte, varias marcas ahí que estuvieron platicando. Y entonces, pues, tengan esa certeza de que así será. Así es. Y es que es importante, porque hay veces, y yo pienso que es un, es importante, como mencionaban, no es un sistema rígido donde para poder generar contenido educativo tengan que esperar que pase determinado tiempo o este, o determinado a la empresa. Pero también es importante, este, de cierta forma, porque hay veces que la empresa dice, bueno, quiero innovar, quiero implementar nueva tecnología, pero no encontramos al personal capacitado aquí en Juárez. Entonces, a lo mejor el poco personal que pudiera estar capacitado ya está en otra planta. Entonces, es importante esto, que referente a las marcas o modelos o equipos, realmente tengan ustedes esa, esa forma de reaccionar rápidamente para poder capacitar a más gente y que la industria como tal pueda también innovar sin necesidad de, de esperarse más tiempo de lo necesario, ¿no? A lo mejor uno dice, bueno, lo que salen los de la universidad o qué sé yo, ¿no? O, o pasan cierto tiempo, este, capacitándose, como comentaba el ingeniero Martín, a veces son hasta tres años para una carrera técnica cuando realmente lo que necesita es ese conocimiento de ese instrumento en ese momento, ¿no? Porque las bases ya se tienen. Sí, así es. Y aparte, algo muy interesante, apoyando lo que comenta el licenciado Molinar, hemos buscado que el equipamiento que se va a comprar o con lo que cuenta el CAR sea parecido o similar al que se tiene en la industria, de tal manera de que las personas que se van a capacitar, pues sepan que el equipo donde están practicando va a ser exactamente el mismo que se tiene dentro de las plantas. Entonces, también hacemos unas visitas guiadas o visitas de técnicas hacia la planta para verificar con qué equipo se cuenta y en base a ese equipo nosotros elaborar el contenido. Los contenidos que nosotros elaboramos, bueno, van primeramente a la medida del cliente y cumpliendo con los requerimientos que él no nos pide. A veces hay equipo muy sofisticado que muchas veces no lo prestan o lo hacemos dentro de la planta, pero el instructor lo debe de dominar. Entonces, nosotros, nuestra base de instructores es externo, no tenemos un cuerpo de, o un grupo de instructores fijos, sino que conforme van saliendo los cursos es como los vamos contratando y los vamos contratando en base a los requerimientos y que tengan la experiencia en la industria para garantizarle al cliente que el servicio que se le va a dar va a ser el adecuado y el correcto. Así es. Y bueno, si la gente o la industria quiere encontrarlos, ¿cómo se pueden contactar directamente con ustedes y poder ahora sí que informarse de algo o algún tema más específico? Bueno, nosotros estamos ubicados en el Parque Industrial Aztecas que está entre Ponciano Arriaga y Ejevial Juan Gabriel atrás de un, bueno, lo voy a decir de un Esmar, el Esmar Ponciano Arriaga. Está atrás y este, no hay pierde. Nosotros tenemos una cuadra completa de nuestras instalaciones y o también nos pueden contactar también por nuestra página que es CAS con Alec Juárez. Ahí están nuestros servicios y ahí está todo lo que hemos, hacemos aquí y lo que vamos a seguir haciendo. Y bueno, nuestros teléfonos son el 620-4880 que es el principal donde los vamos a atender. y también este, pues donde quieran los planteles también si alguien le queda a ser con un plantel, pues ahí se puede acercar y ahí les pueden dar la dirección y cómo llegar. Pero la verdad es que no tiene pierde. Y todo el mundo puede venir, o sea, las instalaciones, bueno, ahorita sí están cerradas por la situación que se tiene, pero ya en un futuro esperemos que esto pase rápido. Pueden asistir, conocer las instalaciones y ver en qué se van a capacitar. el amor nace de la vista, se dice, ¿no? Entonces que vean que lo que nosotros les estamos diciendo, pues eso es lo que ellos van a recibir. Sobre todo la industria que a veces este es más, más resistente. No hay mucha credibilidad de lo que se va a dar. Entonces, pues que nos visiten y que hagan una cita y los atendemos aquí, no hay ningún problema. Muchas gracias. Así es. Y como bien comentaste, este es la rapidez con la que llevamos a cabo las solicitudes de cada empresa es este, para mí es esencial porque tú sabes, bien sabes que en el mundo de la industria cualquier cosa es así de que pues era para ayer o es para mañana, pero inmediatamente tenemos que echarlo a andar y en ese sentido hemos respondido totalmente muy favorablemente con todo, con todas y cada una de las empresas. Y decirle a los jóvenes también que no se desesperen, esto lo vamos a, aquellos que eran clientes de alumnos, lo vamos a retomar nada más que nos den un poquito más de tiempo. Ahorita nos hemos enfocado mucho en lo que es la industria y lo que es algunas empresas donde ya teníamos algunos convenios, pero esto no significa que vayamos a olvidar la parte social que nos ha caracterizado como centro educativo, que es apoyar a jóvenes que quieren tener un mejor nivel de vida, dándoles una capacitación pues a la altura, ¿no? Y que puedan ellos tener en su trabajo un presenso. Nada más ahorita por la situación de la pandemia, pues que nos den un poquito de tiempo mientras nos organizamos y vamos a buscar darles algunos cursos pequeños para ellos de alguna habilidad que necesiten de manejo de alguna plataforma quizás o algún taller de menos horas para que puedan ellos vayan entrenándose en cómo puedan usar la plataforma y dónde se les va a dar la enseñanza y pues que esperen las noticias que les vamos a empezar a publicar ahí en nuestra página y que ahí es donde nos sigue la mayoría. Y no nada más los jóvenes, hay varios gremios que están teniendo que adaptarse a esta nueva realidad. Por ejemplo, estábamos platicando también con el gremio de los abogados ahora que tienen que hacer todo por los medios en línea, tienen que presentar demandas, tienen que presentar escritos. Entonces, pues hay abogados que son excelentes con mucha experiencia y demás, pero que a lo mejor no tienen ese manejo de las plataformas virtuales que requiere de estos tiempos. Entonces, en esos aspectos sí les pedimos que estén muy pendientes de nuestras redes sociales porque por ahí estaremos informando sobre los cursos que se pueden venir acercando. También platicábamos en el mismo sentido con los maestros de educación básica cuántos maestros hay que tienen un prestigio impecable, que tienen años en la enseñanza y que lo siguen haciendo por amor al arte, pero que a lo mejor se les viene a complicar esto de qué plataformas utilizarlas, de qué manera. Entonces, pues por ahí estamos nosotros llevando a cabo una estrategia para ir impartiendo cursos en línea de cómo usar las plataformas y cómo poder impartir las enseñanzas a sus estudiantes. Así es, y eso es de suma importancia porque creo yo que esta situación nos tomó de sorpresa y no todos tuvimos, no supimos cómo reaccionar. entiendo que muchas personas entraron en frustración porque sabían que tenían que enseñar, sabían que tenían que comunicarse, sabían que tenían ciertas actividades pendientes, pero no teníamos los conocimientos para hacerlo porque en algún momento de la historia pensamos que a lo mejor si nuestra área profesional no tenía mucho que ver con la tecnología, nunca lo iba a tener y ahorita esta situación nos hace abrir los ojos y que realmente que la tecnología es un medio el cual nos va a facilitar de aquí en adelante ya sea hacer nuestro propio trabajo o poder comunicarnos con otras personas. Bueno, yo creo que a todo mundo nos tomó de sorpresa esta situación, pero de alguna forma nos dio como una sacudida y nos enseñó que debemos de prepararnos en otras cosas que anteriormente no le dábamos importancia y una de ellas es pues sobre la tecnología, o sea, teníamos una computadora, teníamos internet, pero nunca pensamos que nos iba a servir para poder enseñar, para poder aprender, para poder simular un pizarrón de manera virtual donde pudiéramos dar un conocimiento o transmitir un conocimiento a los jóvenes que están del otro lado en la pantalla. Entonces, una parte que tenemos y eso es una habilidad que tenemos que desarrollar, pues es la adaptabilidad que es algo que se está batallando un poquito más y que tarde o temprano pues vamos a tener que llegar ahí. Lo comentaba ahorita el licenciado Molinar, en el gremio de los abogados hubo un tiempo una resistencia, es más, jamás pensaron que los juicios orales se pudieran hacer de manera virtual y ahorita ya es una realidad, entonces esto va a ir creciendo y van a surgir nuevas cosas. Lo que sí es algo seguro, esto ya no va a regresar, o sea, yo casi estoy seguro que no vamos a volver a regresar a nuestros estados que anteriormente teníamos porque así es el futuro y así es el progreso. Así es, exactamente. Bueno, pues me dio mucho gusto platicar con ustedes respecto a este tema, un tema que realmente tenemos que entender, tenemos que aprender y tenemos que aprender a vivir con ello ahora sí de aquí hacia adelante. Muchas gracias, licenciado Molinar, por atender esta entrevista. Muchas gracias y un saludo a todo tu auditorio, gracias por darnos la oportunidad de conocer las actividades del CAST. Gracias a ustedes y muchas gracias Ingeniero Martín López, siempre también apoyando estos programas. Gracias, también, por la invitación y la verdad por permitirnos difundir los servicios que hay del CAST y nada más que pase esta parte los vamos a volver a invitar para que conozcan nuestras instalaciones como lo hacíamos anteriormente y vuelvo a repetir a todos nuestros seguidores, a todos nuestros alumnos, les pedimos un poquito nada más de paciencia mientras buscamos cómo organizarlos para volverlos a atender como ellos se merecen. Claro que sí, y si nos puede repetir otra vez el nombre de la página en Facebook y el teléfono también para poder contactarlos. Sí, la página de Facebook es CAST con Alec Juárez y el teléfono donde se pueden comunicar es el 6204880. Muchas gracias y bueno, pues esperemos que pronto nos podamos volver a activar con ustedes en temas aunque no sea físicamente que sean clases virtuales. De cierta forma el día de hoy aprendimos que ya hay herramientas en las cuales podemos aprender a distancia aunque sean temas de automatización porque hay herramientas que nos ayudan a simular lo que hay en la vida real pero a través de una computadora. Así es. Bueno, muchas gracias Arturo en controles recuerden que seguimos aquí en Sintonía de Radio Mexicana que tengan una excelente tarde. Gracias. 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 Hasta luego. Un gusto. Hasta luego. Un gusto. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye. Bye bye. Gracias.